Bueno, mis amigos, ¿el productor qué hora es? ¿Qué hora es, productor? 7, 44, 07, 08, 09, decime cuándo paro. 10, 11. Eso significa que estamos en vivo, señoras y señores, y hoy jugamos con el duplicador de TheGreggTV. Si tienes las claves que salieron durante el show de ayer en The World, puedes duplicar tu juego y ganar aún más gracias a DirecTV. Recuerda que puedes tener todo el entretenimiento de DirecTV. Así me invito a ver, y lo único que tienes que hacer es llamar en este momento al 787-620-52220 de forma rápida y segura, allí te conectan DirecTV. Bueno, vamos a jugar el 21. Tengo dos juegos. El primer juego es por 200. Si usted se sabe las claves de The World, jugamos otro juego por 200 más, que serían por 400. Eh, productor, ¿yo puedo coger la llamada? ¿Puedo coger la llamada? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos, déjame coger la llamada. Déjame coger la llamada. Voy a coger la llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mañana me van a doler las patatas y las piernas aquí. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Yo la cojo, Tamara, yo la cojo. Yo la cojo. Está con la rutina del Dr. Ricardo Guerrero. Chacho, estoy corriendo aquí más que... Vamos para allá. Por aquí. Ok. 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 Entró la llamada ya. Hello. Hello. Línea 2. ¿Quién línea 1? La 1. Ahora sí. Hello. Hola. ¿Quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo tú eres? De Carolina. ¿De Carolina? ¿Tú te ibas a imaginar que yo mismo iba a coger la llamada? ¿No? No, mi amor, para nada, pero qué bueno. Qué bueno, María. ¿Y tú estás ahí con quién? ¿Tú estás en tu casa? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Ay, cuidando a tu mamá, qué bueno. María, vamos a jugar el 21, ¿está bien? Vamos. Tengo hasta 400 dólares, si te sabes las claves, pero primero jugamos por 200. ¿Está bien, mi amor? Ok, vale. ¡Ey! Oye, ¿viste al director cómo baila? Sí. El director... Mi amiga, ¿tú viste cómo baila el director? Parece que... Chacho, es que baila brutal. Bueno, mi amor, quédate ahí que vamos a jugar. ¿Está bien? Voy para abajo. Ok, mi amor, dale. Ok. ¿Para dónde? Voy para abajo. ¿Para dónde? Jaddy, me está vacilando que voy para abajo. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Va a bajar la escalera, baja la escalera. ¿Va quién está ahí los muchachos? Mira, 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 el caballete ahí. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Dímelo, Manolo! ¡Vaya, Luis! Voy por aquí, voy por aquí. Vamos a jugar el 21 con mi amiga María. Voy con María. Ahí es. María. Oye, es mejor que pongamos la línea abajo. ¿Qué tú crees, Proto? Vamos a poner la línea abajo. Vamos a poner la línea abajo. Oye, y ponemos la línea abajo y ahí la cogemos. Es fácil. Ella es María. María, ¿de dónde es que tú eres, mi amor? De Carolina. De Carolina. María, vamos a jugar 21. Ya tú sabes que es la carta que, o sea, entre tú y yo, el que llega a 21, se acerque más a 21, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Jugamos primero una manita tú y yo. Y ahorita hablamos de The World. Ok. Primera carta para mi amiga María. Lo es un, un, un. Cuatro. Cuatro. Muy bien, cuatro. Muy bien. María, no enganche, que no tenemos tus datos. ¿Está bien, mi amor? Ok. 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 Segunda carta para María. Lo es un, 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 dos. Tiene seis. María, tienes seis. Próxima, próxima carta para María. Lo es un, un, un. Nueve. Tiene quince. Tiene quince. Échate para acá. María, ¿tú te quieres quedar en quince o quieres una carta más? ¿Tú te sabes la clave? ¿Te sabes la clave de The World o no? Sí. Ok. Pues yo creo que si te la sabe, digo, no sé, tú, tú, tú decides, mi amor. ¿Te quieres quedar en quince en esta o quieres una más? O la dejas así, vamos a las claves y juegas, tienes otro juego. Lo que tú quieres hacer, mi amor. ¿Qué tú quieres hacer, María? Déjame ver qué dice mi madre. Pregunta a la mamá. Pregunta a la mamá. Dale, María. Mami, mami. Tiene quince, María. Mami. ¿Sí o no? Pues... Ah. Si no me voy a pasar, sí. ¿Te queda? Dame. Dame otra. Otra. Tres, dos, uno, nueve, veinticuatro. Ok. Ok. Pero escúchame, María. Escúchame, no has perdido todavía. No puedo. Ah, ok. Ok. Vamos a jugar la otra mano con las claves. Dime las claves de The World, la número uno. Puntos. Sí, correcto. La clave número dos. Somos. Somos. La clave número tres. Más. Sí, la clave número cuatro. Fuerte. Fuerte, muy bien. Vamos a jugar. María, primera carta para mi amiga María, ¿eh? Lo es un... Cinco. Cinco. Segunda carta, tranquila, María. Segunda carta para María, ¿lo es un... un... Ocho. Tiene trece. Trece. Teresa. ¿Quieres una carta más o te quedas en trece? No me hagas sufrir el doctor de avión. Yo te pregunto. Yo no sé. Sumo, María. María, ¿una más o te queda en trece? Una más, ¿entonces? Una más. Espera. Ay, ay. ¡Ay! Diez. Veintitrés. Esto no sirve, de verdad que sí. Cinco para Alex. Más ocho. Ay, bendito. María. No me gane. Lo justo es que tú sabes que perdiste... Esto. Pero... El viento. Te voy a dar cien pesos. Cien pesos, María. ¡Felicidades! ¡Cien pesos, María! Te llevaste cien pesos. Vamos, una pausa. El centro de Puerto Rico gana. ¿Está bien, productor? Cien pesos para María. No enganches.